Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lexio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal, la Biblioteca Católica. Les doy a todos la bienvenida. Les pido disculpas por el retraso de hoy en la publicación, pero por los múltiples compromisos de servicio que tengo en la parroquia, pues se me dificultó la grabación de este lexio. Pero aquí, como todos los días, vamos a compartir un poco esta meditación de la palabra, que tanto a ti como a mí me sirven para crecer en el amor de Dios. Bienvenidos a aquellos que por primera vez nos visitan aquí en el canal. Abajo en la casilla de descripciones te dejo el curso completo de Lexio Divina. Ahí está el enlace para que puedas entrar y enterarte de qué se trata este camino de oración. Te acuerdo el dedito arriba, que es muy importante para que la plataforma YouTube nos promueva y así podamos crecer cada día más en llegar a más personas que puedan estar necesitando del mensaje de Dios, de su palabra, de la buena noticia. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Veamos qué nos trae la lectura del día de hoy, cuáles son los detalles para ir descubriendo el mensaje para cada uno. ¿Lo sigues desde tu Biblia mientras escuchas la lectura en voz alta? Comencemos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía a quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Bien, y dentro de este primer paso del Alexio Divina, tenemos esta pregunta, ¿qué dice el texto que acabamos de leer? Y esto nos lleva un poco a repasar lo que hemos leído, a subrayar las partes más importantes, y extraer de allí algunos detalles que nos van a llevar a la meditación. Entonces lo voy a ir haciendo contigo, compartiéndolo aquí con ustedes, y posteriormente tú harás tus anotaciones en el cuaderno espiritual. Bien, vemos que esta lectura tiene básicamente tres partes importantes. Nos lleva al lavatorio de los pies del día de la última cena. Encontramos la resistencia de Pedro, aquel acto de Jesús de lavarle los pies, y al final queda instituida la Eucaristía, el memorial del amor. Entonces vamos paso a paso repasando este pasaje. Te voy a compartir un preámbulo de esta Pascua de Jesús. El pasaje de este día, del Evangelio de este día, Jueves Santo, está inserto en un conjunto literario que comprende los capítulos desde el 13 hasta el 17 del libro de Juan. El comienzo está constituido por la narración de la última cena que Jesús comparte con sus discípulos durante la cual realiza el gesto del lavatorio de los pies. Después Jesús pronuncia un largo discurso de despedida con sus discípulos. Los capítulos 15 hasta el 17 tienen la función de profundizar algo más del precedente discurso del Maestro. Inmediatamente sigue el hecho del prendimiento de Jesús en el capítulo 18. De todos modos, los sucesos narrados en el capítulo 13 hasta el 17, versículo 26, están conectados desde el comienzo de ese capítulo 13 con la Pascua de Jesús. Es interesante anotar este punto. Desde el capítulo 12, la Pascua no se llama ya la Pascua de los judíos, sino la Pascua de Jesús. Es él, de ahora en adelante, el Cordero de Dios que librará al hombre de su pecado. Es decir, la Pascua de Jesús es una Pascua que mira a la liberación del hombre, un nuevo éxodo que permite pasar de las tinieblas a la luz y que llevará vida y fiesta a la humanidad. Entonces, vayamos al primer aspecto que nos trae la lectura y es el lavatorio de los pies. ¿Qué sucede aquí en esta descripción del lavatorio? Jesús se encuentra en una cena ordinaria con sus amigos. Tiene plena conciencia de la misión que el Padre le ha confiado. De él depende la salvación de la humanidad, nada más y nada menos que la salvación del mundo entero. Con tal conocimiento, quiere mostrar a los suyos, mediante el lavatorio de los pies, cómo se lleva al cumplimiento la obra salvífica del Padre e indicar con tal gesto la entrega de su vida para la salvación del hombre. Es voluntad de Jesús que el hombre se salve. Y un consumidor deseo lo guía a dar su vida y entregarse. Es consciente de que el Padre había puesto todo en sus manos. Tal expresión deja entrever que el Padre deja a Jesús la completa libertad de acción. Es decir, en Jesús también actúa su libertad. Él hubiese podido decirle al Padre, no, yo no voy a pasar por esa vergüenza, por esa humillación, por ese desprecio que me van a hacer, ese martirio, esa muerte de cruz. Pero Jesús lo movía a un amor profundo. Y dijo sí al Padre libremente. Jesús además sabe que su origen y la meta de su itinerario es Dios. Él vuelve al Padre. Sabe que su muerte en la cruz, expresión máxima de su amor, es el último momento de su camino salvador. Su muerte es un éxodo. El apéndice de su victoria sobre la muerte. En el dar su vida, Jesús nos revela la presencia de Dios como vida plena y ausente de muerte. Es decir, esa salida, esa muerte de Jesús, nos llevaría a todos a la liberación de esa muerte para vivir plenamente en Dios. Con esta plena conciencia de su identidad y de su completa libertad, Jesús se dispone entonces a cumplir el grande y humilde gesto del lavatorio. En tiempos de Jesús entendamos que el lavado de los pies era un gesto que expresaba hospitalidad y acogida a los huéspedes que visitaban una casa. De ordinario era hecho por un esclavo con los huéspedes o por una mujer o las hijas de un padre. Además, era costumbre que el rito del lavado de los pies fuese siempre antes de sentarse a la mesa. Es como lavarse las manos para nosotros hoy en día. Para ellos era el lavarse los pies y que no sucediera durante la comida. Esta forma de obrar de Jesús intenta subrayar la singularidad del gesto. Es decir, Jesús lo hace en plena cena. Lo separa de aquel gesto de hospitalidad y de recibimiento y de preparación a la cena, sino que lo hace en plena cena. O sea, les trató de decir, este gesto no es igual al que ustedes hacen al comienzo. Esto es algo más profundo que estoy realizando con ustedes y descubran cuál es la señal. Y así Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos. Y el reiterado uso del delantal, porque Jesús se coloca un delantal que Jesús se ha ceñido, subraya que la actitud de servicio es un atributo permanente de la persona de Jesús. De hecho, cuando acaba el lavatorio, Jesús no se quita el paño que hace de delantal. Este particular intenta subrayar que el servicio, amor, no termina con la muerte. Este es un dato bien importante que hay que subrayar. El servicio, que se transforma en amor, no termina con la muerte. Por eso él no se quita el delantal, ese paño, ¿no? La minuciosidad de tantos detalles muestran la intención del evangelista de querer poner de relieve la importancia y singularidad del gesto de Jesús. Este gesto era auténtico, era la primera vez que esto sucedía. En síntesis, el gesto que Jesús cumple expresa los siguientes valores. Primero, el amor hacia los hermanos, que exige un cambio en la acogida fraterna. Hospitalidad, o sea, servicio permanente. Vamos al segundo punto, la resistencia de Pedro. La reacción de Pedro al gesto de Jesús es un estupor y una protesta. También hay un cambio en el modo de dirigirse a Jesús. Ya Pedro le llama Señor, lo reconoce como Señor. Y tal título reconoce en Jesús un nivel superior que lo coloca como, perdón, que choca con ese gesto que está haciendo Jesús de lavar los pies, que era una acción competente a un sujeto inferior. La protesta es enérgicamente expresada por palabras. Cuando Pedro dice estas palabras, ¿Tú lavarme los pies a mí? A los ojos de Pedro, este humillante gesto lavatorio de los pies parece una inversión de valores que regulan las relaciones entre Jesús y los hombres. El primero es el Mesías y Pedro es el súbdito. ¿Cómo va a poder ser esto? Entonces Pedro no aprueba la igualdad que Jesús quiere establecer entre los hombres. Primer aspecto. Y era bien interesante porque a Pedro le estaba enseñando cómo dirigir la iglesia. A tal incomprensión, Jesús responde a Pedro invitándolo a acoger el sentido de lavar los pies como un testimonio de su afecto hacia él. Más precisamente, le quiero ofrecer una prueba concreta de cómo él y el Padre lo aman profundamente. Mientras que Pedro no esté dispuesto a compartir la dinámica del amor que se manifiesta en el servicio recíproco, no puede compartir la amistad con Jesús y se arriesga realmente a auto-excluirse. A nadie, veamos este gesto, que la auto-exclusión, nadie es sacado de la iglesia. Sencillamente con rechazar lo que Jesús nos ofrece, el camino que Jesús nos plantea, nos auto-excluimos. Es muy diferente a cuando dice, me excluyeron de la iglesia porque yo tengo, soy diferente o no pienso que esto sea así exactamente. Entonces, no, nadie te ha excluido, hermano y hermana, y nadie debe sentirse excluido. Nos auto-excluimos cuando no aceptamos sencillamente el planteamiento de Jesús. Y a continuación de la advertencia de Jesús, que le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, hace como reaccionar a Pedro. Pedro consiente a las amenazas, perdón, a las amenazantes palabras del Maestro, pero sin aceptar el sentido profundo de la acción de Jesús, se muestra abierto y dispuesto a dejarse lavar. Pero no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, le dice, lávame completo. Parece que Pedro admite mejor el gesto de Jesús como una acción de purificación. Él lo entiende en ese momento como, Jesús me tiene que purificar, más que como servicio. Entonces, todavía no ha comprendido, Pedro. Y así somos nosotros, tardos para comprender. Hacemos resistencia como Pedro, pero Jesús responde que los discípulos ya están purificados, ya están limpios, desde el momento en que aceptaron dejarse guiar por la palabra del Maestro, rechazando la del mundo. Y Pedro y los discípulos no tienen necesidad del rito judaico de purificación, sino de dejarse lavar los pies por Jesús. Por eso Jesús separa el gesto judaico de la purificación antes de la cena, a ese gesto que está inmerso dentro de la cena, del ágape, del compartir, del amor de Jesús, de ese mandamiento nuevo. Entonces, la señal, dejarse amar por él, que les vuelve a dar la dignidad y la libertad. El tercero, el memorial del amor. Al término del lavatorio de los pies, Jesús intenta dar en su acción una validez permanente para su comunidad y al mismo tiempo dejar en ella un memorial, un mandamiento que deberá regular para siempre las relaciones fraternas. Jesús es el Señor, no en línea de dominio, sino en cuanto que comunica el amor del Padre, su Espíritu, que nos hace hijos de Dios y aptos para imitar a Jesús, que libremente da su amor a los suyos. Esta actitud interior de Jesús lo ha querido comunicar a los suyos, un amor que no excluye a ninguno. Ni siquiera Judas, que lo va a traicionar, entendamos bien esto. Jesús no excluye a nadie. Jesús nos quiere a todos. Por tanto, los discípulos lo llaman Señor, pero deben imitarlo. Si lo consideran maestro, deben escucharlo. Entramos rápidamente al segundo paso de la lección divina, la meditación. Nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? Entonces te voy a compartir tres aspectos que he meditado para mí. Pueden ser muchos más los que tú sientas que te está diciendo el Señor. Te invito a que lo anotes en tu cuaderno espiritual. Te voy adelantando los míos para ayudarte a tu meditación. Primer aspecto que te comparto, había llegado la hora. Dice Juan, capítulo 12, versículo 27. Mi alma tiene miedo, pero para esta hora he venido. Expresión de Jesús. Tantas veces que quisieron acabar con Jesús, pero solo el Padre sabía y tenía la hora prevista. Para esa hora se preparó toda su vida para dar testimonio de la verdad. Preguntémonos, ¿tú y yo nos estamos preparando para nuestra hora? ¿Estamos dando testimonio con nuestra vida? ¿Nuestra vida, tu vida y la mía inspiran a otros para ser mejores personas? ¿Estoy amando hasta el extremo como Jesús? ¿Qué es la mejor manera de prepararme para mi hora? La mejor manera de amar, hermano y hermana, es servir, el servicio, el darse generosamente a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Qué recibió Jesús a cambio? Desprecios y la muerte. Al atardecer de la vida, seremos examinados por el amor, nos dice San Juan de la Cruz. Segundo aspecto, tú no me lavarás los pies jamás. ¿Quién se lo dijo? Pedro. A veces nos equivocamos, no queremos que ninguno nos sirva porque no queremos darle nada a nadie. No queremos ni siquiera dar las gracias, ni tener que agradecer a nadie. Muchos piensan que se sentirán obligados a devolver el favor. Y esta actitud de algunos, incluso, la tenemos con Dios. Pensamos que todo lo que tienen, o todo lo que tenemos, pensamos que todo lo que tenemos, no los ganamos nosotros con nuestras propias fuerzas. Que no necesitamos, inclusive, de nadie, incluyendo a Dios. No necesitamos de nadie. Que todo lo podemos hacer por nosotros mismos y que podemos ser perfectos por nosotros mismos y no dejarnos a Dios y no dejamos a Dios ser Dios. Un Dios que nos ama, un Dios que nos salva. Lo excluimos de nuestra vida porque no queremos deberle nada. Nosotros podemos. ¿Cuándo acudimos a Él? Cuando ya estamos hundidos. Entonces preguntémonos, ¿confío más en la gracia de Dios que en mis propias fuerzas? ¿Me dejo lavar y purificar por Dios? Es decir, ¿me dejo ayudar por Dios? ¿Ese Dios que es amor, ese Dios que es servicio, ese Dios que viene a mí, me dejo? Tercer aspecto, deben lavarse los pies los unos a los otros. Si yo, que soy Dios, dijo Jesús, el Mesías, el Maestro, te he lavado, te he servido, me he hecho tu esclavo para enseñarte que este es el camino para ser feliz, no pretendas encontrar otro camino. No hay otro camino, hermano y hermana. Haz tú lo mismo, sirve, lava, hazte servidor. Preguntémonos, ¿soy capaz hoy de hacer lo mismo, el mismo gesto de Jesús? ¿Me lavaría los pies, le lavaría los pies a mi esposa, a mi esposo, a mi amigo, a mi hermano, a mi empleado, a mi empleada? ¿Le lavaría los pies? ¿Aquel hermano de comunidad dentro de la parroquia, le lavaría los pies? Hagamos hoy esta dinámica en familia, habiendo primero leído el evangelio juntos, tratemos de hacer esta dinámica de lavarnos los pies unos a otros. ¿Te atreverías? Prepara una ponchera con agua, un paño y sorprende a tu familia con ese gesto. A ver qué reacciones habrá allí. Después lo cuentas en los comentarios. Tercer paso, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Padre bueno, dame la luz y la gracia de prepararme para mi hora. Esa hora en que me llamarás a tu reino. Sé que tienes una misión muy especial y concreta para mí. Que pueda yo vivir con intensidad cada minuto de mi vida, amando, desgastándome y sirviendo a los demás. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina. Actúo. Acción. Propósitos. Compromisos. A eso me debe llevar la lectura de hoy y todas las lecturas bíblicas. No se puede quedar en un estudio mental, intelectual de la palabra, comprender, pero no actuar. Ahora, debo cambiar los aspectos de mi vida en donde he notado, de acuerdo a lo que me señala Jesús en la palabra, he notado que estoy mal. Por tanto, debo corregir. Por supuesto que eso va a llevarnos a luchas internas, porque el cambio no es fácil. El cambio no es fácil. Necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, con la gracia y con nuestro esfuerzo, decirle, Señor, quiero cambiar. Ayúdame. Entonces es el momento de ofrecerle esos propósitos. ¿A qué me invita hoy Jesús con este evangelio? Respondámosle a él. Bien, y llegamos al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo. Compártelo en tus redes sociales, con tus amistades, con tus familiares y con las personas que crean que crees que pueden estar necesitando de escuchar la buena noticia y de acercarse a la palabra. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, el me gusta que tanto nos ayuda y bueno, espero seguir compartiendo con ustedes mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga y feliz jueves santo.